La primera pieza, rotación, seguramente con ustedes seguiré el texto, es en alta columna de latidos sobre el eje inmóvil del fiel. El sol te viste y te desnuda, el día se desprende de tu cuerpo y se pierde en tu noche. La noche se desprende de tu día y se pierde en tu cuerpo. Nunca eres la misma, acabas siempre de llegar, estás aquí desde el principio. Este es un poema de la colección o de la serie Salamandra, es uno de los libros poéticos, si lo sabes, pues más emblemáticos de Octavio Paz. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al principio como una muy conocida actriz alemana lee la traducción al alemán de este poema. Porque el poema se cantó en español, pero para que fuera más accesible el público en ese momento, entonces, pedimos a una muy, muy extraordinaria traductora, que por cierto fue la traductora de las obras de Carlos Fuentes al alemán. Quisiera esa traducción a estos poemas de Octavio Paz, hizo un brillantísimo trabajo. Y vamos a escuchar la primera pieza que es el track 1, porque esto va sin imagen. Aquí hay otro reto más sobre la conferencia anterior, de que se tiene que concentrar más en lo audible que en lo visible. Entonces vamos a escuchar cómo empieza la pieza con unas columnas de sonido, muy fuertes, muy decisivas, muy contundentes, y va pasando todo a desmenuzarse, tratando de captar el contenido de la imagen del poema mismo como tal. Escuchamos, por favor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!